Bueno, hoy quiero hablarles de algo porque yo no suelo compartir lo que pienso, porque a veces me da un poco de miedo compartir mi opinión, de compartir con ustedes algo que me pasó, porque creo que así se empieza, hablando, que hablar es lo más importante. Así que quiero hablarles un poco de cómo es el machismo en Paraguay. Yo en Argentina durante los últimos tres años viví mucho más tranquila, porque el esfuerzo de la mujer se nota, todo lo que estamos haciendo las mujeres en Argentina se nota. Pero desde que llegué a Asunción todo se complicó bastante porque parece que me subí a una máquina del tiempo. Acá el machismo es muy fuerte, las mujeres prácticamente están en constante desigualdad con el hombre. El hombre gana más, el hombre hostiga, el hombre en la calle es acosador, es acosador. Los hombres acosan a las mujeres en la calle y es normal, está todo bien. Si un hombre te grita, te toca bocina, hoy alrededor de 20 hombres, 20 hombres, yo vestida de gimnasia tapada, toda tapada, no estaba de minifalda, no había nada que pudiera incitar un poco más. No quiero saber qué va a pasar si yo salgo con una minifalda a la calle. Más de 20 hombres me gritaron en la calle. Me dijeron cómo, qué concha tan linda, qué ojete, me dijeron, bueno, me tocaba bocina cada 5 segundos. Los tipos se te tiran encima, te agarran en el supermercado, te agarran en el shopping. Acá las mujeres no caminan por la calle, las mujeres de clase alta sobre todo, quiero explicar un poco también que en Paraguay hay una brecha muy grande y prácticamente no existe la clase media, es clase alta y clase baja. Las mujeres de clase alta se manejan en auto todo el tiempo, pero yo no quiero ser una mujer así. A mí me gusta caminar por la calle, no quiero ir del auto al gimnasio y del gimnasio al auto, porque no soy así, soy libre. Pero desde que llegué, cada vez que cuento que no se puede caminar porque los hombres te acosan o que no puedo salir sola, yo soy una mujer súper independiente, no necesito guardaespaldas. Y cuidado, no confundan, yo amo a los hombres, toda mi vida tuve amigos hombres, toda mi vida tuve amigos varones, amo a los hombres, tengo un marido maravilloso.